Ok, bienvenidos. Bueno, esto no es nuevo. Esto ha venido como remarcándose todavía más con el paso del tiempo y es un apoyo fuerte de la figura del presidente Bukele en El Salvador, pero no solo aquí, sino también a nivel internacional y de población civil común que a pesar de una fuerte campaña de medios grandes, tiene un apoyo creciente porque se ha venido desarrollando y la fama no solamente porque fama es conocer a una persona, pero más que eso, el apoyo de la gente de países hermanos latinoamericanos que dicen apoyamos y estamos de acuerdo porque se han conectado bastante y está. Es emocionante porque El Salvador ahora está en la mente de muchas personas en cosas positivas. Vea estos videos que son los más recientes y son muchísimos más, pero para que vea de varios países. Es un signo de admiración de mi parte del mundo entero, creo yo. Nayib Bukele le dijo yo no puedo darle tregua al lobo porque sacrifico a mis ovejas. Nayib Bukele que está. Eso se llama éxito porque ha mantenido su palabra como el presidente. Mis felicitaciones. Felicitaciones. Creo que ese señor yo la verdad no los conozco, pero me parece era venezolano colombiano. También andaban porque aunque lo intercambiemos, yo he visto videos de colombianos y también de venezolanos que han apoyado las medidas y la forma de actuar lo que se está ocurriendo aquí en El Salvador. Creo que toda Latinoamérica necesita un presidente como Nayib Bukele. Hoy la gente de El Salvador tiene vida y no solo eso, sino que El Salvador hoy es una luz de esperanza, una punta de lanza para toda Latinoamérica. Latinoamérica debería abrazar todo lo que está haciendo El Salvador, imitar eso, sacar toda la basura de la sociedad y después de ahí sí emprender un trabajo de reconstrucción social, cultural y económica. Ese es sin lugar a dudas Argentina y como le digo, yo también he recibido mensajes de varios países latinoamericanos, pero hoy más que nunca yo lo veo bastante creciente esto y se han disparado muchos videos de bastantes hermanos latinoamericanos. En la República de El Salvador, no se cansa, no permita que su voz se apague y que sus fuerzas se caigan. El mundo y el Ecuador en sí le apoya. Nosotros los ecuatorianos de bien nos representamos solos y por eso categóricamente y libremente apoyamos la gestión del presidente Nayib Bukele. Reciba nuestro abrazo paterno y siga adelante. Ecuador también ha habido varios videos y personas expresándose y saben lo más importante que mucha gente se alegra cuando un mandatario, diputado, lo que sea, habla, pero este es pueblo, o sea, gente común como nosotros que está por ahí luchando y que está pregonando cosas y que está analizando. Me gusta eso, es decir, que nos sentimos pueblo con pueblo. Eso es muy importante y hasta Chile, vea. Desde Chile queremos enviar un mensaje al presidente Nayib Bukele. Felicitarlo por la enorme labor que ha hecho en El Salvador y como hizo del país más peligroso de Centroamérica, del país más seguro, que usted diera un consejo al presidente Boric para que él pudiera derrotar el terrorismo que vivimos en la macro zona sur. Bueno, eso como le digo, un ejemplo, porque hay muchísimos otros videos que hemos visto en varias ocasiones, en varios momentos, pero esto es lo más reciente y he visto mucho, principalmente, ¿sabe? Por el tema de seguridad, que se ha disparado esto, que estamos hablando de mucha gente en Latinoamérica, aquí en Honduras ya se sabe, República Dominicana, hay un montón de gente muy a la expectativa, creciente y apoyando y se sienten hasta salvadoreños. Eso me ha gustado mucho, he leído gente de Ecuador, de Chile, de Argentina, de muchos lugares y eso prácticamente es histórico. Se lo digo con propiedad ya que El Salvador era un país que los que lo conocían era por algo nefasto, usted ya sabe. Y ahora, bueno, esa figura imponente y todo lo que ha estado sucediendo, mucha gente está a la expectativa y ahora en Latinoamérica es muy conocido el país, el presidente y está recibiendo un apoyo gigantesco. Digo eso porque no había sucedido antes y hay que ser sincero, de ningún presidente latinoamericano, claro, se había, como decía, tener fama, porque eso es muy distinto, que te conozcan, eso es tener fama, pero que te apoyen, eso ya es otro nivel y principalmente en la política. Pero El Salvador está rompiendo ese esquema y me agrada mucho para que se desarrolle ese sentido, ese sentimiento de unidad latinoamericana de nuestros pueblos. Eso es lo que a mí más me agrada, pero la figura de Nayib Bukele ha trascendido El Salvador y hay muchos grupos, personas, pueblos civiles que están apoyando. Y hasta dicen, miren, aquí en el país tienen que hacer también esto y háganlo porque principalmente adolecen de problemas más o menos parecidos a los nuestros. Y por eso es que han estado apoyando fuertemente, principalmente, primordialmente el tema de seguridad, que no se anda con medias tintas, sino que se va con mano firme y contundente. Eso es una de las cosas que ha acaparado notoriedad. Y en el pueblo de a pie, esa gente que está luchando es la que se pronuncia. Ahora usted sabe el discurso de noticieros internacionales, de ONGs, de otros políticos y de gente que esa sí es contraria. Pero la gente que anda a pie y que está en otros países se ha pronunciado fuertemente en apoyo. Muy, muy significativo eso. Y hablando de opositores, de detractores, la abogada Lucrecia Landa Verde, que es muy emblemática en la minoritaria oposición que existe. Fíjense que ese es el problema de toda esta gente que quieren hacer, entre comillas, oposición. Y lo único que hacen es ganarse más el rechazo de la gente. Y ahora en este caso de la diáspora, mucha gente se ha metido con la diáspora y no le va bien en el sentido de apoyo. Decía la abogada, fíjense que esto para mí es frustrante para ella, porque caer en este tipo de argumentos es no tener ya nada que decir. ¿Para qué quieren una ley que les permita votar desde los Estados Unidos? Dice, para comenzar, no es desde los Estados Unidos, es desde el exterior. Es decir, no hay salvadoreños solamente en Estados Unidos. Hay en Canadá, en Europa, en México, en Australia. Un saludo extensivo. Ese es el primer error. Y decía, no les alcanza para pagar al coyote que los traiga a votar y que los lleve de regreso. Decía, imagínense, eso ya son argumentos despectivos. Eso ya es no tener ningún grado de análisis. No tener nada que hablar. Porque lo que quiere presentar es como que la gente que está apoyando es únicamente gente que está con un estatus migratorio irregular en Estados Unidos. Pero eso ya es caer, como por decir, fijarte en cosas que no tienen nada que ver en eso. Pero ahí anda la abogada, como muchos otros, de la oposición en la calle de la amargura, sin ningún grado de preparación. Imagínense a lo que vienen diciendo. ¿Sabe lo peor? Es que con ese tipo de cosas salen a decir que han recuperado el apoyo de la diáspora y que están ganando terreno y que dicen que han ganado y que tienen gente. Pues no, en la diáspora es donde menos apoyo tienen esta gente. Y eso es lo que mucho les duele, porque cuando han hecho eventos, cuando han hecho reuniones o que quieren decir manifestaciones, dos, tres pelones llegan. Ese es el quizá el dolor, podemos decir, que tienen hacia la diáspora, porque la diáspora es fuerte. Y yo siempre lo he dicho organizada. La gente del exterior, porque yo no me voy a referir solo a Estados Unidos, del exterior está muy bien conectada. Pero la señora lo que quiere es únicamente atacar y por eso creen que van a ganar notoriedad. Yo lo veo como una medida desesperada. Pues bueno, la abogada a sus razones tendrá. Algo habrá perdido en este proceso, es decir, algún beneficio. No sé, desconozco o algo. Pero como saben, hay muchas ONGs que andan ahí recurriendo y necesitando de abogados y de cosas. Y que ahora absolutamente ya no tienen ese tipo de privilegios y cosas. Pero bueno, referirse a eso que para quieren un voto y no decían que van a ganar, pues y que tienen los votos. Y que bueno, deberían estar agradecidos que si la diáspora vota y ellos tienen mayor, pueden sumar más votos. Esa sería la lógica, pero como no lo tienen, al final es una cuestión ilógica de esta gente. Pero bueno, lo último, lo que mantiene en seguridad, bien importante. Le voy a resaltar así rapidito algunas de estas personas que han estado ya siendo puestas a la orden de las autoridades. Y es muy importante porque para que vea que a este punto que ya tenemos ya varios meses en el régimen de excepción, todavía hay fulanos que son peligrosos. Freddy Orellana, el Sparky, miren, Cantón Ojo de Agua, Usulután. Escuche bien, Cantón Ojo de Agua, Usulután. Aquí está y me llama la atención el pecho. No sé qué se habrá echado, no sé si es pintura, si se raspó, desconozco. Pero lo que sí se ve que este Sparky se quería tapar los tatuajes que lo vinculaban, pero no le ha funcionado. Mire cómo estaba. Antes andaban luciendo y no es la primera vez. Andaban luciendo todo y ahora no, se están queriendo esconder. Cantón Ojo de Agua, muy importante. Eso porque es lo que le digo, hay muchos perfiles que todavía están pendientes. Vea este, el crema. Es crema, no sé por qué le decían el crema. Es Juan Francisco López, otra vez por la policía rural en Agua Chapán, Usulután, Agua Chapán. Vea cómo se ha manejado. Ahí está el crema, un poco cara de bravo, pero no le funciona, no le sirve. Ya está y no va a salir. Agua Chapán, vea otro lugar, zona rural. Muy interesante ese dato, porque como todos saben, ya en las colonias, en los barrios, ya se han ido para el monte como muchos otros y por eso es que está costando bastante encontrarlos. Aquí está Max Doudwin Ventura, el Machín. De Machín, pues no creo mucho. Ahí está ya Lourdes Colón, una zona que creo que en Lourdes había bastante voces de personas que decían, miren, aquí falta, aquí falta en Lourdes la libertad. Bueno, Machín, no sé si por qué le decían el Machín, pero ahora ya se le acabó lo Machín y fuertemente vinculado. No hay lugar a dudas de su pertenencia a estos grupos y así hay varios perfiles, como le digo, que por eso es que no se detiene. Hay muchos que están todavía pendientes. Osatlan, Usulután, Víctor Manuel Cruz, Cruz Arias, el Pirú. Pues no sé qué significa Pirú, pero también. Ahí están y así hay muchos otros que todavía están en las listas. Se está superando ya la barrera de 54 mil y es muy importante todo ese trabajo para que vean los perfiles que todavía están en la agenda de las autoridades. Por eso las circunstancias, los cercos militares y mucho despliegue en zonas rurales. Bien importante todo esto y no se detiene. Eso creo que es lo más importante a destacar. Pero bien, lo último, muchísimas gracias a los que siempre están pendientes y apoyando el canal y contenido. Y la invitación otra vez para los que de esta comunidad de Historia y Cultura, Canal Discovery Cris, ya algunos son parte de la comunidad también y están apoyando. He publicado un video muy interesante, por cierto, que si usted puede va a echarle un ojo. Es sobre la primera villa de San Salvador. Aquí está el canal Discovery Cris, usted lo va a encontrar. El último video es sobre, justamente ahora, la primera villa de San Salvador que data de prácticamente casi 500 años y está en Xuchitoto, ciudad vieja. Muy pocos han oído de esta historia y del lugar, pero yo en este video lo recorrí y le muestro más o menos a grandes rasgos qué es lo que se trata y qué es lo que había ahí. Pero voy a ver el video, ciudad vieja en Xuchitoto, la primera villa de San Salvador. Claro, cuando vinieron los españoles a invadir la tierra del señorío de Cuscatlán. Ahí va a encontrar bastante información y si pues le gusta el contenido y la historia, revisa los demás videos. Si le parece, pues puede sumarse. Si no, no pasa nada. Ahí está para los que puedan apoyar. Muchísimas gracias, bendiciones, los saludos para la próxima. Cuídense mucho. Chao.